Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos sin internet, parte número 3. Así es gente, estamos ya en la tercera parte de este tipo de videos. Si te perdiste las partes anteriores, pues tranquilo, en mi sitio web vas a encontrar todos estos juegos, www.yulberpro.com. Así que date una vuelta por allá y descarga todos estos juegos gratuitos. Antes de comenzar, quiero saludar a mis panas que comentaron el video anterior. Aradates Games, Adrián Pro, Mats Gamer Gamer, Crack Tessy 2010, Víctor Peterson, Marco Antonio, Kevin X Franco. Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos sin internet para tu Android, pues debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Burrito, Bison o Bison, la uncha libre. Burrito Bison, la uncha libre es un juego de catapulta en el que nuestro objetivo es tan simple como disparatado. Lanzar a nuestro protagonista, un toro luchador de lucha libre, lo más lejos posible, con la ayuda de diversos ositos de gominola a los que tendremos que ir machacando. La mecánica del juego solo nos exigirá que presionemos un botón en el momento justo para lanzar al protagonista y vayamos rebotando contra los osos que van huyendo. De vez en cuando podremos caer con más fuerza para rebotar más lejos o golpear una bomba con la cual podremos salir volando por los aires. A medida que vayamos ganando dinero, además podremos ir comprando montones de mejoras para que Burrito pueda llegar más lejos. Número 2. Swap Attack. Swap Attack es una especie de Tower Defense de acción en el que los jugadores tendrán que defender la casa del pantano del protagonista, que está siendo atacada por interminables hordas de animales enfurecidos y disparatados. Al principio en Swap Attack tan solo tendremos que vernos las caras con cocodrilos hambrientos con ganas de hincar el diente en nuestro protagonista. Pero a medida que vayamos avanzando nos toparemos con mosquitos gigantes, pirañas, castores, mapaches y un sinfín de animales alocados. Por suerte para defender nuestra casa del pantano tendremos un buen arsenal de armas. Comenzaremos tan solo con una escopeta pero no tardaremos en poder comprar ametralladoras, lanzallamas, rifles de asalto y hasta armas extraterrestres. Además podremos poner minas, lanzar dinamita o cocteles molotov y hasta pedir ataques aéreos. En Swap Attack encontraremos más de 70 niveles diferentes repartidos en 4 capítulos. Por supuesto para poder llegar a los últimos capítulos tendremos que ir avanzando nivel por nivel, matando a todos los enemigos y cada uno de ellos. Número 3. Annelitz, Guerra de Gusanos. Annelitz es un juego de acción y aventuras en el que nos veremos inmersos en medio de una guerra subterránea de gusanos armados. A través de esta original premisa nos mantendremos enganchados a la pantalla. Mientras intentamos acabar con todos los enemigos. En Annelitz podremos emprender partidas a través de diferentes modos de juego. Por ejemplo nos adentraremos en el terreno para combatir a muerte contra otros gusanos o lucharemos por poder conquistar la bandera y cada uno de los niveles. También disponemos de un divertido modo multijugador en el que nos enfrentaremos a contrincantes de cualquier parte del mundo en tiempo real. El apartado gráfico de este juego es sencillo pero agradable a la vista. El juego está lleno de acción y resulta casi imposible despegar la vista de la pantalla. El sistema de control también hace que no querramos parar de disparar a todos los gusanos que salen a nuestro paso. Sin duda es un juego muy entretenido en el que podrás desbloquear a multitud de esos pequeños reptiles para intentar ganar cada partida. Número 4. Hitmaster 3D lanza cuchillos. ¿Te gustan las películas de espías? Pues acepta el reto del épico juego Hitmaster 3D. Demuestra que eres el mejor espía y quedas siempre en el blanco. Un enorme grupo de enemigos te tenderá una emboscada y lo único que tendrás será un montón de cuchillos. El juego tiene un montón de juegos interactivos. Si no te gusta eliminar a los enemigos uno a uno lentamente y en sigilo, puedes tirar el cuchillo a un barril explosivo para así derrotar enemigos a la vez. También podrás romper cajas para alentar a los enemigos. Además, cuando ganas salvarás a los rehenes. Salva a todos y móntate en el helicóptero. Tus hazañas van a ser alabadas. Número 5. Ninja Dash. Ninja Dash tiene como protagonista un ninja que se ocupará de diferentes misiones por las que habrá que ir derrotando enemigos. Recolectando monedas y sushi por el camino. El control del personaje es demasiado sencillo. Al tocar la parte izquierda de la pantalla va a saltar y podrá hacer salto doble al tocar dos veces. Al deslizar el dedo hacia abajo se va a agachar, mientras que al tocar la parte derecha de la pantalla va a atacar. Para derrotar a los enemigos se podrá atacar o saltar encima, mientras que al recoger sushi se va a restaurar un poco la vida. Con las monedas se podrán comprar tarjetas o mejoras del personaje. Y además, durante las partidas, mientras no se esté jugando el ninja, irá recolectando dinero. Cantidad de la cual va a depender el nivel del personaje y avance del juego. Ninja Dash contiene ocho mundos con sus respectivos niveles con grandes influencias de la cultura japonesa. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, no te olvides que he creado mi sitio web. De hecho, ahí vas a encontrar los juegos para que los descargues. www.julberpro.com Así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregarse, Spide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!